Gracias Claudia, así es. Hace unos minutos acaban de colocarse en medio de la calle, obstaculizando el paso vehicular. Es el carril, por ejemplo, si usted viene del boulevard Suyapa, pasa por el hospital escuela y se dirige hacia el estadio, no hay paso vehicular justo en el semáforo porque acá se han colocado las enfermeras auxiliares y los vehículos que vienen del estadio y se dirigen hacia la Alameda, o sea, el hospital escuela, están acá dando vía al personal de la alcaldía para que puedan pasar por el otro carril poco a poco. Así que hay tráfico, tenga paciencia. Pero bueno, acá están instaladas ya las enfermeras auxiliares con pancartas, banderas, pompones, sombrillas, listas para lo que parece una movilización. Tenemos entendido que sería hacia servicio civil en el centro cívico. Vamos a ver por acá, ¿de qué hospital es usted? San Felipe. ¿Cuántos años laborando? Veinticinco. Veinticinco. ¿Qué se siente o cómo se sienten ustedes ahora con este técnico de enfermería que ha nombrado ya servicio civil? Bueno, ya nosotros estamos exigiendo ya basta de tanto atropellamiento hacia nosotros, ¿verdad? A los enfermeros y enfermeras y queremos que se nos respete nuestro derecho, porque no es con muñecos que vamos a jugar escondidas. Ustedes son los que hacen toda la labor de preparamiento de un paciente. Así es. Las licenciadas están solo para sacar órdenes. ¿Cuál es su nombre? Del Misuyapa Rodríguez. Muchísimas gracias. Repetimos, poco a poco se van sumando más profesionales de enfermería, auxiliares de enfermería, mejor dicho, que están acá en protestas desde el martes de la semana pasada a nivel nacional. Iniciaron solo en unos hospitales y así se fueron sumando poco a poco. Mientras Archie les muestra acá, vamos a escuchar también a José Orellana, que ha llegado ya presidente de la Asociación de Enfermeras Auxiliares de Honduras. Bueno, el tema es que ellos ya dijeron que no van a contratar estos técnicos en las plazas de auxiliares, pero ya tenemos las evidencias físicas nosotros donde ya empezaron a nombrar técnicos de enfermería en las plazas de auxiliares de enfermería. ¿Ya iniciaron a nombrar? Ya empezaron a nombrar y hay gente trabajando que son técnicos universitarios en las plazas de auxiliares, por eso que no han querido dar las plazas de auxiliares de enfermería y se vienen con una cantaleta de este año diciendo que más adelante, que más adelante y al final lo único que han nombrado son 31 enfermeras auxiliares en todo el año, producto que los políticos les han pedido a favor que los nombren, no porque por ello no nombrarían a la auxiliar de enfermería y por eso es que hay muchos centros de salud cerrados en este momento porque no tenemos enfermeras auxiliares, porque la enfermera auxiliar se fue jubilada y no ha llegado a reemplazo porque el puesto se lo están guardando a los que ellos están defendiendo sus intereses en este momento. ¿Cuáles son las acciones para hoy? ¿Dónde se obtiene el título y en cuánto tiempo? Bueno, las acciones para hoy son marchas y son plantones en los 18 departamentos del país, de hecho ya hay alrededor de 8 plantones a nivel nacional en toma de carotera y todas las acciones que los compañeros han tomado a criterio particular y propio tomar estas acciones y estas acciones serán en los 18 departamentos de Honduras, llamando a esta gente, a estas autoridades que no sean tan irresponsables, que piensen en la salud y la vida del pueblo hondureño. ¿Esta movilización de aquí hacia dónde se dirige? Bueno, aquí vamos a tomar la decisión nosotros y nos quedamos en un punto fijo o vamos a caminar hacia algún lugar específico, pero yo creo que aquí también el llamado al ministro de Salud. Es cierto que el problema no es con salud, pero él es nuestro jefe, él es nuestro patrono, concesal, deberían de estar buscando los mecanismos para solucionar este problema y así ayudar a que se resuelva esta crisis que hay, porque en los días subsiguientes se va a agudizar más la situación. Las acciones que suspendimos el día viernes con las 20 regiones, hoy se están sumando nuevamente a las acciones de protesta. ¿A quién se culpa por esta situación, Josué? A la dirección general del Bío Civil, son los responsables directos y aquí el llamado al ministro de la Presidencia también. Nosotros tenemos los mejores conceptos del ministro de la Presidencia, sin embargo él hasta ahora ha visto este relajo y no ha podido intervenir. A sus subalternos debe de ordenarles que deben estar defendiendo políticas neoliberales y deben de estar defendiendo intereses ajenos y de grupos privilegiados, que defiendan la formación de auxiliares de enfermería, que son ahí donde se forman los hondureños de a pie, donde se forman los hondureños pobres, porque esa educación es completamente gratuita. Josué, ahora bien, para los pacientes, por ejemplo en el psiquiátrico Mario Mendoza, que estaba tomado, sin embargo ya se empezó a atender, vemos aquí toma en el Alonso Suazo, ¿cómo está la atención? No, aquí ya dimos la autorización nosotros, nosotros no podemos privar a los pacientes de la atención, es que esta lucha no es contra el paciente, esta lucha es por la población, porque somos nosotros los que atendemos directamente al pueblo hondureño, por lo tanto sacrificar a la población de esa forma sería ensañarnos con ello, así que ya los compañeros tienen instrucciones precisas que la atención a la población baja 100%, así que si usted puede ir a corroborar y los pacientes están siendo atendidos en este momento y no vamos a privar a los pacientes de que reciban la atención a los pacientes. Excelente, bueno, buenas noticias para los pacientes, nosotros estamos pendientes entonces de las decisiones que ellos tomen, si se van a permanecer así en un plantón en las afueras de centros de salud o si se van a movilizar, eso lo van a decidir ahora en una reunión como ustedes ya han escuchado. Finalizamos por acá archiviendo en el Alonso Suazo, este mayor centro de salud, donde sí hay pancartas, está la bandera, pero como ya lo ha dicho Josué, sí están ingresando de poco a poco los pacientes. Una gran bandera, una gran bandera que traen acá los auxiliares de enfermería. Vamos a una pausa comercial, enseguida continúan las informaciones en Noticieros hoy mismo. Noticieros. 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 Noticieros.